¿Qué tal amigos? Yo Influyo, ¿cómo estás? ¿Cuál ha sido la clave del éxito del Papa Benedicto XVI? ¿Cuál ha sido la clave del Papa Benedicto XVI? Un fenómeno interesante, que me comentan amigos míos que viven en Roma en Italia o van hacia Roma y dicen, oye, me he fijado que cada vez más en las audiencias del Papa, en la plaza de San Pedro, van más y más número de peregrinos, o sea, San Pedro está de bote en bote. Y si bien es cierto que a Juan Pablo II querían verlo, se dice que a Benedicto XVI, además de verlo, lo quieren escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque sus mensajes se hundan de una gran profundidad y a la vez una asombrosa claridad. Sus encíclicas, discursos, alocuciones, sus libros. Además, es un Papa de una gran talla intelectual que se puede entablar un diálogo con el filósofo Jünger Habermas, o con los anglicanos, o con la iglesia ortodoxa. Es un Papa de una gran apertura intelectual y con todos los pensadores de Europa y del mundo entero. Y además se nota que lo que él predica o habla, se esfuerza, lucha por vivirlo. O sea, que yo considero que cuando Dios, nuestro Señor, mande llamar a este Papa al cielo, pues muy pronto se abrirá su proceso de beatificación, ¿verdad? Porque, al igual que Juan Pablo II, Benedicto XVI, con hechos, con sus palabras, con sus obras, demuestra una gran santidad de vida. No dejes de enviar tus comentarios a rspinosa.com. Hasta pronto. ¡Gracias!